Hola, soy el minibiólogo Sebastián. Llevo experiencia años de biología y fíjense que hoy les voy a decir, explicar sobre una planta que se llama Circium o Cardo. Miren, la flor es súper espinosa. Este es el fruto abierto. Miren todas estas pequeñas semillitas. Esto no lo recomendamos hacer en casa porque las espinas se pueden picar. Esto no lo recomendamos hacer en casa, advertencia. Estas son las semillas del Circium. Miren todas estas blanquitas. Todos estos blanquitos de aquí. Aparte, a pesar de que yo ya me espiné, todas estas blanquitas son las semillas. Miren, déjenme las colecciono. Todos estos blanquitos son las semillas, como les decía. Entonces, este es el fruto que ya está por abrirse. Este y este. Estos son los frutos que ya están por abrirse. Entonces, esta planta se llama Circium y atrae muchos polinizadores, incluyendo gilocopas, abejorro negro. Esta planta requiere de muchos polinizadores para que pueda dar frutos. Y esto es todo por hoy. Bye, chicos. ¡Suscríbete al canal!